Muy buenas a todos chicos, que tal estáis aquí un día más como siempre con vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno antes de empezar me gustaría que apoyaréis con vuestro like, muy importante que os suscribáis si aún no lo estáis Y queréis estar informados tanto de PES19 como de FIFA19 como fútbol en la vida real Vale, así que empezamos Muy bien chicos, pues empezamos con Paulo Dybala que según corriere de lo Sport Continuará en la Juventus la próxima temporada En los próximos días se producirá una reunión entre el club y el agente del jugador Que además es su hermano para asegurar la continuidad de la gran estrella del equipo Siempre envuelto en rumores de traspasos Serie es uno de los grandes objetivos para el Arsenal este verano El centrocampista marfileño del Niza que estuvo a punto de fichar por el Barcelona el pasado verano Estaría en conversaciones con el entrenador Gunner según informa Sky Sports Fred interesa al PSG A pesar de que el Manchester United parece que tiene bastante encarrilado el fichaje de Fred El PSG se habría entrometido en los planes de Mourinho Ya que según el Manchester Evening News El club quiere reforzar con el atacante brasileño su ataque Salidas en el Borussia Dortmund Tres jugadores parece ser que van a salir este verano del Borussia El Bill publica que tanto Nuri Sahin como Schmelzer y Gonzalo Castro Abandonarán el equipo alemán este mismo verano Alex del Madrid todavía le arresta un año de contrato Pero parece evidente que deberá empezar una nueva aventura lejos de Dortmund Mafeo ficha por el Stuttgart Jugará en el Stuttgart hasta el 2023 Tras un acuerdo alcanzado con el Manchester City a cambio de 10 millones de euros El jugador hasta ahora en las filas del Girona Como cedido eso sí Marchará a la Bundesliga tras realizar una grandiosa temporada en la Liga El PSG piensa en Higuaín Según informa la gacheta del Sport El PSG estaría pensando en Gonzalo Higuaín para fortalecer su ataque Si Cavani pone rumbo al Atlético de Madrid El posible fichaje de Griezmann por el Barcelona Precepitaría un efecto dominó Que podría acabar con el delantero argentino en París Y atención Morata de vuelta a la Juve Salah ha afirmado que no se irá del Liverpool No se irá a ninguna parte Dice que está muy bien en el Liverpool Y que todo acaba de empezar Por lo tanto Salah descarta salir del Liverpool Y atención a esto porque este chico tiene 18 años Es delantero y juega en la cantera del Liverpool Su nombre es Ryan Bremster Y lo quieren Manchester City, Tottenham y varios clubes de la Bundesliga Según informa The Sun Es algo parecido a lo que es Mbappé La verdad es que es un jugador que llama mucho la atención Tiene un gran golpeo de balón Una gran zancada Una gran velocidad Y puede ser el futuro del fútbol inglés Habrá que estar muy atentos a ver Dónde acaba Ryan Bremster City y PSG atentos a Sergio Busquets Tras las marchas en este caso de Xavi e Iniesta Sergio Busquets quedaría como el último representante De la estilpe de grandes centrocampistas Que ha surgido de la masía Renovado hace año y medio Quiere mejorar de nuevo su contrato Y el PSG y el Manchester City están expectantes A ver si hay algún cambio en su situación Que pueda precipitar su salida Pep Guardiola, el hombre que confió en él Y le dio la batuta del Barça Siempre ha suspirado por tener en su City a Sergio Busquets Por lo tanto habrá que estar muy atentos A la posible salida de Busquets del Barcelona Davison renueva con el Tottenham El central colombiano de 21 años Ha ampliado su contrato con los Spurs Hasta el año 2024 Y atención porque diferentes medios de Barcelona Comentan que el England ya está fichado Según el Mundo Deportivo El Barça pagará la cláusula para fichar al jugador del Sevilla Independientemente de lo que ocurra con un TTI Y es que según explica el Mundo Deportivo El Barcelona pagará la cláusula de rescisión Que costaría 35 millones de euros Por 5 temporadas Para que en este caso Se refuerce la retaguardia La próxima temporada el Internacional estaba a la espera De saber que hará Samuel Utiti Que sigue negociando con el club Un aumento de salario Y quería hablar por último sobre Jerry Mina Se le ha criticado muchísimo a Jerry Mina Sobre todo por el último partido Creo que no se le pueden echar todas las culpas a Jerry Mina Yo creo que la culpa fue en general De toda la defensa del Barça Incluso el centro del campo Creo que no se puede culpar solamente a un jugador Creo que todo el equipo estaba muy desubicado en ese partido Yo creo que bajaron un poquito los brazos Ya sabiendo que son campeones de liga Y no creo que sea justo el señalar solamente a un jugador Vale chicos Así que esa es mi opinión Creo que Jerry Mina no lo hizo tan mal ¿Vale? Puede ser que dejara algún que otro hueco Pero como todos ¿Vale? El equipo estuvo muy descolocado Durante todo el partido Y por eso recibió 5 goles Si hubieran tenido esa tensión competitiva Pues otra cosa hubiera pasado Por lo tanto No se puede señalar solamente a un jugador Así que chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Del mercado de fichajes Mucha suerte al Atlético de Madrid Que juega en un ratito Y bueno Esta noche tendréis un vídeo Hablando sobre la final del Europa League Seguramente Dando mi opinión Y qué me ha parecido Así que Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós